Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Namasté, el programa de Joaquín de las Heras. Él hoy está de viaje, así que yo los voy a estar acompañando un ratito. Soy la licenciada Marcela Cejas y en esta oportunidad les quiero hablar sobre un retiro espiritual que estoy organizando para diciembre, acá en El Tigre. Van a ser tres días para trabajar sobre nosotros mismos. La idea de este retiro es meterse de lleno en un trabajo interno que está basado en el libro Unidad Total, que es el método que yo creé para crear tu propia realidad. Entonces, ¿en qué va a consistir el retiro? Va a haber meditaciones pasivas, que son las que estás sentado y respirando, y activas, que son las de Osho, porque hay dos tipos de meditaciones. Así que vamos a hacer, digamos, cada día una meditación y va a haber meditaciones de los dos tipos, activas y pasivas. Después va a haber Diksha, por supuesto, van a recibir Diksha todos los días. Vamos a hacer un diagnóstico de tu estado actual, es decir, dónde estás parado y a dónde querés llegar. Y para eso vamos a hacer, vamos a analizar todas las áreas, los seis pilares de los que habla el método Unidad Total. Esas seis áreas de tu vida las vamos a calificar como están ahora, y vamos a hacer un plan maestro para ver a dónde querés llegar y qué tenés que hacer para llegar ahí. Porque el tema es que lo que nosotros somos es una consecuencia de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, si cambiamos nuestros pensamientos, vamos a poder cambiar nuestra realidad. Esta es la premisa sobre la cual nos basamos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que nosotros creemos que somos por lo que nos dijeron nuestros padres, en la escuela, en nuestra sociedad, pero es simplemente una creencia. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de cambiarla. No es que uno nació así, no es que uno es genético, no, simplemente es una consecuencia de nuestras experiencias. Por lo tanto, la idea de este retiro es no solo ir a relajarnos en un lugar precioso, en el tigre, que tiene, bueno, tiene pileta de natación, tiene el río, tiene canoa, tiene reposeras para tomar sol, unas habitaciones preciosas, todo comida vegetariana, vamos a tener esos tres días. Digamos, la idea es pasarla bien, sino también trabajar sobre nosotros mismos. Y a mí me encanta esto de los retiros, porque es como que uno puede meterse de lleno en el trabajo personal, sin ninguna distracción, sin ninguna obligación. Entonces tenés todo el tiempo para hacer tarea, para leer, para pensar, para relajarte, para meditar, para compartir las enseñanzas. Es decir, los retiros están hechos con actividades, también vamos a hacer caminatas conscientes, vamos a trabajar sobre estos seis pilares, vamos a hacer muchas cosas, a ver películas, también películas de crecimiento personal, de todo como para trabajar estas seis áreas. Y lo lindo también es que te juntas con gente que están todas con la misma idea. Este es un retiro que está pensado para gente que esté decidida a salir de su zona de confort, gente que está decidida a hacer un cambio en su vida y que tal vez no sabe cómo hacer, no sabe por dónde empezar. O leíste el libro, ¿no? Mucha gente me dice, sí, leí el libro, muy lindo, muy claro. Bueno, genial. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Lo pusiste en práctica? Porque la verdad es que este es un libro para poner en práctica. Y no es tan fácil, ¿no? No es tan simple. La idea es poder ir cambiando hábitos, desde lo que es la comida, desde lo que es la forma de pensar, la forma de hablar, las palabras que usamos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre la realidad, ¿no? Es todo un cambio que tenemos que hacer en nuestro cerebro para crear otra realidad. Porque si seguimos haciendo siempre lo mismo, como decía Einstein, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, esencial, Watson, si querés un cambio, necesitas hacer algo distinto. Entonces, bueno, la idea es del 8 al 10 de diciembre, que es feriado, viernes, el Día de la Virgen, viernes, sábado y domingo, vamos al Tigre, fácil de llegar, nos encontramos ahí, en donde salen las lanchas taxi. Salimos desde ahí. Es un viaje en barco precioso, más o menos, creo que son 30 minutos, hasta el lugar. El lugar es muy lindo. Y, bueno, y ahí ya empieza la actividad. El viernes, a las, creo que es a las 9 o 10 de la mañana, nos juntamos ahí, y ya a las, un ratito a las 11, ya arrancamos las actividades. Hasta el domingo, 10, a las 4 de la tarde, terminamos y vamos volviendo, así no, no volvemos con toda la masa que vuelve del fin de semana largo. Entonces, bueno, te propongo que te tomes estos 3 días para trabajar sobre vos mismo, para salir un poco de la ciudad, para estar un poco en contacto con la naturaleza, ¿no? Que tan bien nos hace, tan necesario, ¿no? Porque la verdad es que nosotros venimos de ahí y hemos construido ciudades de cemento, ¿no? De, de smog, y, por lo menos yo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces necesito estos espacios de reconexión conmigo misma, con mi esencia, ¿no? La naturaleza de por sí es como que me relaja, me da ganas de, de, de vivir más, digamos, me conecta con la vida, me encanta el sol, el verde, eso sí, lleven, este, off, porque tal vez haya mosquitos, no lo sé, puede ser, este, malla y un cuaderno para anotar, vamos a hacer mucho trabajo de escritura, mucho trabajo de introspección, ¿sí? Mucho trabajo de ver qué acciones concretas tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, sí, sí, yo quisiera tal cosa o tal otra, pero para llegar ahí necesitas unos caminitos, objetivos parciales, ¿sí? Para llegar a un final, a tu objetivo final, ¿sí? Entonces, te recuerdo, la idea es trabajar sobre los seis pilares, ¿sí? Que son, el cuerpo, que involucra todo lo que es alimentación, va a estar el tema de la alimentación, yo ya lo hablé con la gente del lugar, casi nada de harina, frutas, verduras, podemos tomar mate, té todo el día y podemos llevar snacks, todo lo que es alimentación, todo lo que es ejercicio físico, vamos a hacer algo de caminata, vamos a hacer algo de estiramientos, un poco de cosas, y, es decir, el pilar número uno es el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo físico, la salud, vamos a ver el tema de la alimentación, el ejercicio, la relajación, la meditación, el descanso, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Porque con el cuerpo es que vamos por la vida y si nos sentimos mal es más difícil, ¿no? Sentirnos bien. Entonces, el cuerpo es muy, muy importante. El segundo pilar son las relaciones, ¿sí? Las relaciones con los padres, con los hijos, vamos a trabajar mucho con el tema de la autoestima, con el niño interior, son dos puntos muy, muy importantes para trabajar. vamos a ver el tema de la prosperidad, del trabajo, de la abundancia, de la conciencia, de la abundancia, de cómo tener un trabajo que sea coherente con tu forma de ver la vida, eso es muy importante. Cuarto pilar, la espiritualidad, por supuesto, conexión con Dios, conexión con la fuente, vas a recibir dicha, vas a trabajar sobre este pilar. El quinto es el tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Si nos quedamos tirados en la cama, si leemos, si vemos videos, este, que cosas que nos nutran o perdemos el tiempo o nos exponemos a inputs, ¿no? Que no te sirven, al contrario, que te restan. ¿Qué haces con tu tiempo libre? Y el último, el servicio. Hacer servicio es ayudar a los demás para también ayudarte vos mismo y ver que tu realidad a veces comparada con otros que tienen menos es maravillosa y a veces no lo vemos, no lo podemos valorar. Entonces, es muy bueno poder hacer servicio, ayudar y ayudarse. Así que, bueno, ya me voy despidiendo. Los dejo acá con Namaste y con Junior y nos vemos el jueves que viene. Así que, ah, te doy las vías de comunicación. Si querés saber más sobre el retiro o cualquier otra de las actividades, unidadtotalhoy arroba gmail.com El blog es www.unidadtotal.com El Facebook Unidad Total. Ah, y este domingo tenemos encuentro mensual de Dikya. Así que domingo 24 de septiembre si querés venir a meditar, a recibir Dikya, sabés que es un encuentro que hago una vez por mes es con contribución voluntaria. En Recoleta a las 5 de la tarde hacemos una charla, una meditación, damos Dikya y después tomamos un tecito. Así que, venite, venite a experimentar lo que es esta energía para el despertar. En Recoleta tenés que anotarte primero si te paso la dirección exacta mandame un mail a unidadtotalhoy arroba gmail.com o mandame un whatsapp si querés dentro de un ratito al 15 5 7 1 9 2 3 1 7 te repito 15 5 7 1 9 2 3 1 7 así que bueno nos vemos el domingo y si no nos vemos acá en Namasté el jueves que viene a las 7 de la tarde Namasté gracias